Colegas, candidatos que me acompañan. Al candidato de gana, pues qué podemos decir del candidato de gana. No le dieron la gana de acompañarnos esta noche, en mi opinión, porque él sabe que aquí en este foro, él definitivamente no gana. Pero pasemos a algo más importante que es la agenda de esta noche. Mi compromiso con ustedes esta noche es compartir nuestra visión, compartir cuáles son las propuestas que tenemos en salud, en educación, en seguridad, en la construcción.